Sí, y dentro de esos cinco días lo que primeramente intentamos es darle un poquito más de solidez. El equipo recibe muchos goles. Por momentos en el primer tiempo contrarrestamos bien el juego por dentro de Jela, pero estábamos muy atrás. Intentamos salirse en el segundo tiempo y ahí es donde nos empezaron a recibir entre líneas y ahí es donde ya el partido se nos hizo demasiado largo para nosotros. No tuvimos la respuesta necesaria y bueno, nos ganaron bien. Bueno, el rival también, sin duda alguna, vino a presionar mucho. Sí, sí, ellos tienen clarita la idea y nosotros todavía no. Y venimos con todas las dificultades que venimos arrastrando. Lo intentamos, pero no le encontramos la vuelta al partido. Bueno, muchas gracias, profesor.